Se la pasó entre las piernas a favor y también a Juan José López, se escapa a Pasarela. Sensacional Marabona, tres por el camino, la toca por un costado, corre Perotti. Perotti para Marabona, le queda el gol a Vendizzi. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Miguel Ángel, Vendizzi, lo nombro íntegramente. Vendizzi cuando transcurre diez minutos del segundo tiempo, una jugada inolvidable de Diego Armando Marabona. Dejó tres jugadores de River por el camino. Se la tocó por el costado Pasarela. Jugó con Perotti. Perotti jugó una pelota atrabada que vino para Marabona y está Vendizzi. Y con el arco libre porque había salido posterior. Prindici remató arriba un ángulo para convertir el primer gol del partido ¡El campeonato en goles! ¡Sos Garbel! ¡Por eso a vos y a Maradona te aplauden!